Algo romántico para aquellos que tienen un familiar, un ser amado allá en el cielo Esa personita que los cuida, que los protege y que seguramente ustedes siguen extrañando Dedícaselo al amor de tu vida, que desde allá te ve, te extraña y te protege Vamos a bailar, esta cumbia lleva por título ángel Para aquellos que tienen un ángel que en el cielo los cuida, los protege, los bendice Dedícaselo hasta el cielo, ángel de amor Échenle sabrosos, sabrosos, ángel de amor Así Tema para Dex en TV Y el iPhone 40 Aguas con los láser Sigue Así Ya llegó en mi tubo Primo Loco Toda la familia Madrid Toda mi gente desde Ciudad Neza Escúchala esta noche Cumbia Échale sabor Ya llegaron los hermanos poderosos Llegó el famoso César La pequeña Dianita Organización furia letal Hoy y siempre y para siempre con el más gen Con el II department��에 más poderoso Hola V zag Válame Vigomix Se fue por amor Válame VUN Famosos chiquis, ese yavanito, el Colombia y el Tejito Tom de los honges de los ultratupas, los perritos de la veinticinco Siempre, puro famoso la verga compa Así es este arroja de Javi Ambero Como dicen No viene vi a extrañar Estos los chanjeritos antes Llegó el famoso as Para Cristian García Que los salude mi vieja Allá en la transmisión Quierta Espectó a la Cumbia Llegó el mojarras, niño sin amor La banda de ángeles en la noche, es un paso chacho La banda de graganes siempre con el basquete El más polero es tu hija Así, así Dexter TV, el famoso Papa TV El sonido Oli, que nos anide viviendo Escúñala Juan y Villaluz, Andalucra Siempre con papá famoso Como dice Ángel, ángel y amor, amor Dexter TV Y todos aquellos amores Allá en las alturas Escúñala Y dice Se fue por amor Sabroso Cumbia No, ni tú chico ya maó La team brother, Jaime Guzmán contigo Pensando que iba a cambiar Pensando que iba a cambiar Cumbia Ya llegó el hijo perdido Pensando que iba a sacar Échale el sabor Échale el sabor Ese changuito Que baila en las pantallas Changuito Cuidado Descontada, descontada Ay, güey Ya aprendió Ya aprendió Fui a que iba a llorar Así como me robé tu virginidad Sabroso Sabroso Fui a que iba a llorar Con sabroso No sabía No sabía No sabía Cómo se llama Cumbia Cumbia Cuidada El Mogarro Niño Sin Amor Ve que sensación coca La banda de corazón con quien Escúchala Llegó el famoso Cochilojo El sonido sensación Colombia Toda la banda en la colonia Guerrero La ciudad de México con quien Sabroso El Pitufo Primo Locos Y toda la banda de San Peter Otro cachete, cachete, así Saludos al panzón De parte de Joneja Castillo Primas de la Tres, la gran familia mexicana Siempre de corazón contigo famoso Esta noche Juan Carlos Olivares Trejo En esta vida y en la otra Siempre famoso de corazón Allá en la 664 Tijuana Escúchala Dice Llegó Luisito Ortega Toda la banda de corazón con quien Esa noche para Luisito Poderoso TNT Cumbia Huesos 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 Cumbia Que se reparte mi compadre el cuero Lo está esperando el Giovannito Huesos Ahora en el Hogzo TNT Cumbia 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 Todas mis bandas de Antonio, el famoso Villaluz, siempre contigo Esta noche siempre conocí el cielo, conocí el mar Conocí a la niña que siempre voy a amar Mi nena, Chapis, con mucho, mucho amor, amor, amor De amor La te dice el famoso Roca Y todos los locos, locos Siempre con famosos Porque ya venimos, ya llegamos La organización Gachotos de Nepopuerco Ya nos reportamos Perro, bosco, págaro, casica Carradón, el cumbia, es el spider Soy la burra El cuadrado de Chitiba Chilas, coneja y el teporocho El panzón El clacuache, burbu, chato y el pescado chino, bini El quillo y cante Danilla, chimpotes Para el chincho Carne, chapulí, cante, guachatirita Siempre con quien Se va la rola Juanitos y gozarte Siempre contigo Que bonito tema, se llama ángel Lo nuevo de lo nuevo Continuamos Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video